A pesar de las críticas por el oficialismo, ratifican la marcha que convocó el Comité Cívico para este 25 de mayo, como repudia la falta de atención al departamento por parte del gobierno, según explicó Rodrigo Echalar, presidente cívico. Asimismo, descartan por el momento de instalar la vigilia en puertas de la gobernación, exigiendo la renuncia del gobernador Esteban Urquizu. Formar esta comisión que manda el Cabildo, que se pueda hacer un seguimiento a la parte legal, a la parte técnica, al seguimiento de la demarcación incluso del territorio y seguir luchando por esta vía. También se ha definido que el día martes en la noche vamos a tener una marcha de TEAS, convocando a la población para ya los actos centrales que va a tener Chukisaca, que como resolución del Cabildo también se van a convertir en actos de protesta. El día jueves se va a instalar una especie de feria donde se va a difundir la información, vamos a pedir a la parte técnica, a los colegios de profesionales, a las plataformas que contribuyan en esto, una difusión sobre el problema de Incahuasi, con datos que se tenga para que la población también se empape del tema. El día jueves se ha definido también que el desfile cívico que está acostumbrado de las unidades educativas se va a realizar, pero como acto de protesta todas las unidades educativas se van a pedir que lleven su bandera de Chukisaca con el crespón negro, como hemos anunciado. Y el día 25 de mayo, viernes, se va a realizar no un desfile cívico, sino una marcha de protesta de todas las organizaciones e instituciones que va a partir de la estación a partir de las 8 de la mañana y vamos a desfilar por la plaza 25 de mayo. ¡Gracias!